Dándole continuidad al trabajo investigativo, la dirección de policía del Guairá, para un trabajo en conjunto, hemos detenido a una persona con órdenes de captura, en repetición antecedentes por prestación de alimentos y exposición al peligro y ya puesto a disposición de la justicia. ¿De quién se trata, comisario? Ahora mismo justamente nos estoy recordando el nombre, pero son dos personas que en su momento fueron detenidos y puestos a disposición. Siempre también algo que la propia gente queja es lo rapido que se suelta otra vez a los que se detienen justamente, ya sea por investigaciones u otras dependientes. Sí, bueno, son situaciones que se presentan, hay que ver hasta qué magnitud tiene el hecho, eso ya responde la justicia, en relación a la libertad o la continuidad del proceso. Bueno, ¿qué circunstancias comisario se llevó a atender a esta persona? Bueno, un trabajo investigativo ahora, el personal de investigación recibe el oficio correspondiente justicia y se ve los del empresario y se hace el proceso para la detención de los mismos como siempre conforme a la ley. ¿Estas personas siguen en carácter detenidos o ya fueron puestos a disposición? Sí, ya están en carácter detenidos, ya la determinación en relación al hecho, ya la justicia va a determinar. Bueno, dos discusiones, en un tiempo corto también, de vuelta al trabajo investigativo, ¿está dando resultados aquí en la zona de Guayra Comisiones? Sí, estamos dándole la continuidad al señor director, que en su momento fue el comisario general Wilberto Sánchez y ahora el comisario general Reynaldo López. Es un trabajo en conjunto que estamos haciendo acá en la dirección de policía de Guayra. Nosotros como Deportes de Investigaciones, para ayudar con el preventivo también, para que sea el trabajo efectivo de la Policía Nacional. ¿Hay algo específico que les ha pedido a ustedes con el medicamento? Y dar siempre el apoyo, dar la continuidad de los superiores, salir con el trabajo que pueda ser efectivo para tratar de ayudar con el tema de la sociedad, con los hechos delictivos que ocurren. Gracias por ver el video.